Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo Hacer un coche, luchar contra bombias y escalar bajo rey fel Si os jugamos algo que nunca existió, bañemos un mono con gel Un coche temporal, o bien artificial, el sol de fallece Una vez no existió, sintemos sanación, lo hagamos enloquecer Como ven, mucho hay por hacer, antes de ir otra vez a estudiar Que dos equis, con niños y su paz, que haremos que soy más Que dos equis, con niños y su paz, que haremos que soy más ¡Mamá! ¡Cinios y perros están haciendo las clases iniciales!